El Programa de Extensión Universitaria, Voz para las Comunidades, celebra su primer año de operación exitosa y trascendente. El pasado viernes 28 de julio, el Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica recibió la visita de los estudiantes del Liceo de Frailes de Desamparados, quienes son los primeros beneficiarios de este proyecto. Voz para las Comunidades tiene como objetivo principal capacitar a los miembros de las comunidades locales en áreas esenciales de la comunicación. Tales como la locución, producción y conducción de podcasts, así como el manejo de las herramientas periodísticas y la edición de audio. Todo esto ha sido posible gracias al valioso apoyo y dedicación de estudiantes universitarios y profesores de la institución. Durante la actividad académica y de formación, se escucharon las voces de los protagonistas de este proyecto, los beneficiarios del Liceo de Frailes, cuyo entusiasmo y perseverancia han sido fundamentales para el éxito del programa. Es una experiencia muy satisfactoria, muy bonita, muy enriquecedora, ya que es demasiado lo que hemos aprendido, demasiado conocimiento lo que nos han dado. Y siento que somos muy afortunados también porque somos personas que nunca nos esperamos que vamos a tener esas capacitaciones, pero las tenemos y las estamos aprovechando. Ha sido muy bonito, ha sido una experiencia muy gratificante para todos, en especial para los que íbamos entrando el año pasado al colegio. Fue muy bonito iniciar con esto porque nos ha enseñado muchas cosas y muchos métodos de grabación. La profesora a cargo del proyecto, Raquel Anchieta, también compartió su entusiasmo por los resultados obtenidos. La verdad que muy emocionados porque es una oportunidad en la cual los estudiantes pueden capacitarse, adquirir herramientas para la labor que están realizando, en este caso el periódico estudiantil y la radio estudiantil, y además que les va a servir para la vida, todo lo que están viendo, creo que ellos lo van a aplicar. Y la verdad que cada vez que tenemos este contacto con la universidad, para los estudiantes es de mucha emoción el poder venir hasta Heredia, el que puedan ir también estudiantes de la misma universidad y visitarnos, a ellos los enriquece bastante. Entonces agradecemos un montón el hecho de que nos tomaran en cuenta y ver cómo ya pasó rápido un año, de verdad increíble. Entonces les agradecemos bastante. Los estudiantes voluntarios de la Universidad Latina de Costa Rica, quienes han brindado su tiempo y conocimientos para enriquecer el programa, también compartieron sus impresiones. Ha sido bastante increíble porque uno llega como voluntario a enseñar, pero sale más bien aprendiendo de los estudiantes porque le enseñan muchísimas cosas más que uno no se imagina. Tiene un gran impacto porque, por lo menos yo cuando estaba en el colegio, no tuve como esa gran apertura hacia estos temas. El hecho de que los estudiantes vengan acá y puedan tener acceso a este tipo de recursos que nos ofrece a nosotros la universidad, puede ayudarles también a mejorar y a tener un amplio conocimiento en lo que viene siendo esta área. Voz para las Comunidades se consolida como un proyecto de referencia en el compromiso social a través de la comunicación y como inspiración para aquellos que buscan generar un cambio positivo desde la esfera local. La comunidad está invitada a conocer más sobre este proyecto de extensión y unirse a esta noble causa, pues siempre hay un espacio para nuevos voluntarios y beneficiarios que deseen ser parte de esta iniciativa transformadora. Gracias por ver el video.